La última ciudad, Juan Roberto, es Bucaramanga. Sí, señor, la capital de Santander, que su alcalde, el que se autodenominaba el Bukele colombiano, sube en favorabilidad 71% y la desfavorable de 25%. Sube la aprobación y baja la desaprobación. Sí, sube 10 puntos, que es un aumento bastante importante y, como les decía ahora, pues se ubica entre esos cuatro alcaldes que están por encima del 70%. Y ahí el tema mano dura, acuérdese que él es el que ha dicho... Néstor, ese tema de Bucaramanga... Pero en Bucaramanga el alcalde Beltrán debe estar, Martín, en este momento, muy satisfecho con este resultado, ¿no? Sí, porque, digamos, en el periodo anterior los datos eran más bajitos de aprobación y, digamos, se vuelve como a las aprobaciones que tuvo tal vez Rodolfo Hernández antes de Juan Carlos Cárdenas. Néstor, 74% de desaprobación del presidente Petro en Bucaramanga y da el alcalde, que es una figura caracterizadamente de derecha, un salto del 61% al 71% de aprobación. Esto es un fenómeno que no estamos mirando lo suficiente. Santander y Bucaramanga se están convirtiendo en un baluarte muy significativo de oposición al gobierno del presidente Petro. Ya no es solo Antioquia, como solía ser el baluarte de la derecha en Colombia. Hay tres zonas del país muy, muy antipetristas, Martín, que son Antioquia, ¿cierto? Santander, como lo demuestra esta encuesta, y el eje cafetero. Exactamente. Sí. De resto, al presidente Petro le va regular tirando a mal en Bogotá, le va regular tirando a regular en la costa atlántica. Así es. Digo, regular tirando a regular, Ricardo, porque el presidente Petro ganó en la costa caribe y ha perdido mucho apoyo en el Caribe, pero todavía está a niveles más o menos admitibles. A pesar de la crisis energética, obviamente que no empezó en este gobierno, pero que ahora está en manos del ejecutivo actual definirlo, y a pesar de lo que pasó en Barranquilla, por ejemplo, con los panamericanos, que es de lo que hemos hablado. Y en el suroccidente le va mejor que en las otras regiones, pero de todas formas ha perdido también con respecto al inicio del gobierno. Y en el suroccidente le va bien en el suroccidente cuando el tema principal es inseguridad, la disidencia, todo el tema de violencia y terrorismo y el fracaso de los procesos. Pero ese ha sido el fortín político. Pero yo no sé si esa correlación alcaldes o autoridades locales con autoridad nacional pues tenga un coeficiente tan uno a uno. No, pero tiene relación. Yo no sé si es uno a uno, pero tiene relación ahora. Hay una correlación, pero yo le digo, Neistor, que en la medida en la que se vayan desgastando estos alcaldes, que yo los veo a ustedes muy optimistas todos con esos porcentajes. No, se van a desgastar. Es que gran descubrimiento, Aurelio, que el poder desgasta, pues claro que se van a desgastar. Sí, pero vale la pena recordar el descubrimiento, porque a veces los números no subnibilan. Lo veremos, lo que pasa es que estamos analizando la fotografía de hoy. Cuando en dos meses tengamos otra fotografía, le contaré el resultado. Ocho de la mañana, voy a terminarles. La fotografía tiene también un mensaje y es que los alcaldes, que en su mayoría representan sectores o de política profesional de sectores de centro y que les está yendo bien, también por la luna de miel, pero también en los materia de personajes públicos, hay un contraste frente a lo que la gente siente. Es que hay mucha polarización. Pero la gente está prefiriendo los gobernantes moderados, los gobernantes que buscan soluciones en vez de peleas. Sí, y Luis Ernesto, ahí le complemento a esto para como englobar un análisis de lo que ve uno en los números y de lo que percibe uno viajando por las diferentes regiones del país. Y es que les va muy bien, es muy rentable en los números a alcaldes y a gobernadores que también están medidos en estos departamentos. La gente que quiere ver resultados, Juan Roberto, de gobernadores, la encuesta tiene todavía muchos datos. Sí.